¡Ana Morgades! ¡Qué guapos! Aquí estamos, la crem, ¿verdad? La crem. Sí. Oye, Mireia, bueno, hemos visto todos en el vídeo hace un momento cómo ganabas mis mundos. Madre mía, qué envidia, qué maravilla, ¿no? Ser así de guapa, os lo digo, de cerca, incluso mejor así se puede. Y yo, fíjate, yo, bueno, yo también he participado en ese mundo, ¿sabes? Yo estuve a punto de hacerme Latin King porque yo también quería tener una banda. Pero bueno, el caso es que yo siempre vengo a explicarle a los invitados lo que Internet dice de ellos, ¿vale? Entonces yo he puesto Mireia La Laguna en Google, ¿vale? Y me he ido a imágenes, por lo que sea, ¿no? Porque me he ido a imágenes. Y tú fíjate que sales en todas guapas. No he encontrado ninguna mala. Solo he traído esta porque quiero destacarla por una pregunta. ¿Igual se nos está yendo un poco la mano con el tema fulares en la moda? Esa bufanda se cuelga sola, ¿no? Quiero decir... Es la última moda en Vietnam. En Vietnam. Se llaman las serpientes, por ahí. ¿En serio? ¡Wow! Bueno, y si hace frío... Un poco incómodo porque es muy pesado, pero bueno. Claro, sí, y lo de que te puede astrangular también es utemiana, ¿no? Sí, también, también. Pero bueno, está muy bien porque si no te gusta le haces tú a ella la cobra y ya está. ¿Verdad? Eso se la puede devolver. Pero bueno, vamos a analizar esta otra foto, ¿vale? Me gusta mucho. Ahí va. Porque, bueno, intuyo que llevas una camiseta de fútbol. Es que yo no sé mucho de fútbol. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere decir ese gesto? 0 a 3, empate a 3, me he quedado sin batido de chocolate, tráeme tres OKs. Es mi apuesta para el Clásico de noviembre, que creo que, si no me equivoco, quedaron un 4-0 al final. No me acuerdo, pero fue mi apuesta. Me dijeron, haz la apuesta y yo dije 3 a 0. Vale, o sea, que es un resultado de 0-2. Estuve cerca, pero... O sea, eres súper del Barça. Sí, súper del Barça. Súper del Barça, súper. Ah, vale, vale, vale. ¿Tú has tenido un rumor, no sé si es cierto o no, de que conoces a Neymar? No, no lo creo, sí, sí lo conoces. Sí, sí, sí. Pero es un rumor. Es un rumor, o sea que tú y Neymar... No, nada. Al menos... No, nada, nada. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. Pero la pregunta. ¿Qué pasa, que a las Mises siempre se nos tiene que relacionar con futbolistas? No, 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 no. Que va, que va. Porque... Es al revés. Yo relaciono a los futbolistas con Mises, que es muy diferente. Porque mira, te voy a decir algo. Desde que he salido Miss Mundo, se me han adjudicado 5 novios futbolistas. A ver. De los cuales alguno ni conozco, pero bueno. Pero ¿qué 5 novios futbolistas? ¿No tienes 3? No, han salido noticias, pero yo me he enterado que tengo novios, en verdad. Me he enterado por internet, porque yo no lo sabía. ¿Tienes novio? No, no tengo pareja. Ahora mismo no tienes novio. Ah, pues mira, que trato. Yo no soy futbolista, pero hago muy bien la labor. Es una cosa que me han aceptado 5, la verdad. Porque con esta foto venía muy bien decir, de los 3 que me habéis puesto, pues 0, bonito. Te venía bien. Pero bueno, yo me he encontrado también una foto de tu coronación, como Miss Mundo. Y con ellos han hecho un meme fantástico. Creo que me gusta especialmente, porque no sé si os fijáis un poco, han puesto a Ronald McDonald poniéndote una corona del Burger King. O sea, creo que en la historia de internet, este es el primer meme hecho por un memo. No has entendido nada. Contigo, internet es muy amable, pero hay memes ácidos por ahí. Ya hemos visto el vídeo del certamen de Miss Universo, que hubo un error y dieron por error como ganadora Miss Colombia. Y claro, con esto, ¿cómo se iba a aguantar internet? Ahí lo tenéis. Reina por dos minutos, minuto de fama. Pobrecita, pobrecita, pobre Miss Colombia. Que se ha vuelto a Colombia, donde hay muy buen café y ella trae muy mala leche. Pobrecita. Bueno, el caso, Mireia, es que tú has sido una chica guapa, ahora, por supuesto, pero es que de niña también. Es alucinante, internet lo sabe todo. Y tengo una foto de tu infancia. Fijaos qué monada de niña. Está para que la pongan en médico de familia. Tú fíjate que es una persona. ¿Verdad? Y me gusta mucho porque es una belleza natural, como Pablo, que es natural de requena. Mira, hay una ciega. No, no, Pablo, no, no, no. No, no voy a contestar a eso. No voy a contestar a eso. Estoy enrollado con Neymar. Bueno, el caso es que hablamos de bellezas naturales, ¿verdad? Porque a mí me preocupa mucho porque el certamen de Miss Mundo se ven bellezas muy espectaculares, pero a mí me flipan los concursos de Miss de Estados Unidos de niñas. Porque te veíamos a ti de niña y eres una niña muy guapa, pero muy natural. Pero mayores, como niñas mayores. Sí, es que se puede llegar a extremos muy locos. Mirad a esta niña. Sí, sí, esta niña se presentó a un concurso. ¿Pero esto es de verdad? ¿Esto es de verdad? Sí, sí, es una niña que está en un concurso infantil en Estados Unidos. Que no es que esté guapa o no, es que no se lo está pasando bien. Detrás de esa sonrisa hay mucho dolor, pobre hijita. Es una pena. ¿Verdad? Da mucha pena. Sí, sí, que le quiten todo, por favor. Que le quiten hasta lo bailado, porque lo está pasando mal. De verdad, es verdad. Es que esa niña, bueno, digo niña a saber, porque si le quitas todo el maquillaje y toda la persona que lleva, igual te aparece Kiko Matamoros. O sea, no lo sabes. Pero en fin, yo sé que te has presentado a concursos como adulta, como mujer. Lo has ganado. Enhorabuena. Y yo, si no os importa, tú eres Miss Mundo y yo me estoy marchando.